Hola brothers, que tal están, espero que bien, aquí les traigo un nuevo video, para el canal, de que hubiera pasado si Trucks, viajaba al pasado, y llegaba en la saga de los Allianz, espero les guste, y si es así dejen su grandioso like, y suscribanse, que es gratis y también, les quería decir que ya está disponible, la opción de miembros del canal, por si se quieren unir, le dan click al botón azul, que dice unirse. Les aparecerán las opciones, a las que se pueden unir y las ventajas, que traerán cada una. Y sin más cacareo, comencemos con el video. Todo empezaría, en un lugar muy destruido, de un futuro no tan bonito. Pero mamá y Gohan, no se nada de él, solo te encontré a ti tirado, tengo que irlo a buscar, no espera, he estado investigando, todo este tiempo, y por fin lo he logrado, de que hablas madre, he logrado crear, una máquina del tiempo, como. Así podrás ir al pasado y darle la medicina a Goku, en sus pensamientos, yo sé que si él estuviera, vivo todo esto no estaría así. Pero mamá. Vamos Trunks, ve al pasado y salvamos. Oh que está bien. Así preparando todo, mientras Gohan luchaba, con unos androides muy poderosos, y perdiendo la batalla, junto con su vida. Nos vemos mamá, te prometo que arreglaré todo oro. Así activando la máquina del tiempo. Mientras viajaba, la máquina sufriría unas pequeñas turbulencias, de lo que no se percataría, Trunks es que la fecha, se habría cambiado, así llegando en otra época. Apareciendo en una pequeña Corina, bajándose Trunks, mmmmmmm, que raro llegué al pasado, pero no siento ningún gran poder, pero sería interrumpido al sentir, unos ki cerca de él, pero si este ki se parece a, sería nuevamente interrumpido, al sentir algunos de ellos desaparecer, así y yendo rápidamente, a ver qué pasaba, viendo a unos tipos con armaduras, que él nunca había visto, y viendo enfrente de él, a un tipo verde y otro calvo, pero qué pasa aquí, debería ayudar, no, no puedo hacer eso, si la máquina funcionó y estoy en el pasado, no debería de intervenir, pero una figura y ki familiar, lo sacaría de sus pensamientos, pero ese ki, esa forma, se parece a mi maestro Gohan, pero más pequeño, así dándose cuenta, de lo que pasó, volteando a ver atrás, la máquina gara, y yendo rápido y percatándose que en efecto, la máquina tenía una fecha equivocada, mandándolo más atrás en el solo tengo combustible para un viaje más. O voy a la época que era, pero me quedo sin combustible para volver, o regreso al futuro, pero no sé si ahíga, otra oportunidad de volver a recolectar el combustible, así pensando en qué hacer ahora, mientras sentía otro ki, desaparecer atrás de él, no puede ser, tengo que ayudar, no, no ellos deberían estar bien, ya que no es el tiempo de los androides. Se preocupó más cuando, se le vino un pensamiento a la mente, y si con mi llegada cambie, la línea de tiempo y cambien las cosas.